Flor y Canto presenta Queridos hermanos, está en nuestras manos, Jesús es el Señor y el Rey Y Él nos dice que tendremos parte con Él si nos preocupamos por nuestros hermanos, por todos No se te olvide lo que hagamos a un hermano nuestro positivamente, Dios nos premiará Pero si abusamos de un hermano nuestro o no hacemos nada por él, entonces el Señor nos dirá, apártense de mí Yo te invito, haz obras de misericordia y actúa siempre bien y tendrás parte con el Señor La bendición de Dios es un impotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ti, pero escapa para siempre Amén Saludos desde La Ruina en Mascota Diócesis de Tepic Flor y Canto, Santa María Reina de la Paz Saludos desde La Ruina en Mascota Diócesis de Tepic